¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, andamos muy bien, como siempre con ganas de poder aportar algún hábito que quede, que nos quede, que elijamos. Por eso es lo que hacemos cada día proponer una idea. Después cada uno la toma, se la apropia y ahí es donde empieza a producirse este camino hacia el bienestar. Hoy hablamos de frutos secos, algo que es indiscutiblemente beneficioso para nuestra salud. Exactamente, y debemos incorporar cada vez más, porque contrario a las creencias que dicen que engordan, que nos hacen mal, que tienen mucha grasa, en realidad son frutos repletos de fibra, de minerales, esenciales para nuestra salud, que protegen nuestra salud cardiovascular, regulan la función intestinal, nos llenan de energía. Bueno, hay que aprender a usarlos y en eso vamos a estar en el día de hoy junto a toda tu audiencia. Entonces, mira, ojalá llegamos, pero tres recetas, tres como siempre hacemos para decirte, frutos rojos, perdón, frutos secos tenemos que comer, sí, te lo explico hoy a él por qué, y acá te decimos cómo podés llevarlo a la práctica. Primera receta, vamos con unos florentinos de chocolate y frutos secos, porque comer saludable no es ni aburrido, ni soso, ni mucho menos. ¿De qué se tratan estos florentinos? Contanos. Exactamente, ahí les muestro en el video cómo con muy poquito cacao al 70% chocolate, al 70% puedes hacer un bombón espectacular. Como se muestra ahí, lo derretimos rápido en el microondas, 30 segundos nomás, para que no se queme y no se vayan las fuentes antioxidantes que tiene el chocolate. Fíjate, ahí yo lo estoy derritiendo rapidísimo, rapidito, no le agrego aceite porque ya tiene su propia materia grasa, el chocolate. Fíjate, fíjate, ahí ya va, y en este momento ahí salió del microondas, fíjate la textura que tiene, nada que agregarle. Y con eso, mira, ahí les muestro como en una bandejita que está forrada por un papel separador de freezer, hacemos redondelitos, papel manteca también, hacemos redondelitos así con la cuchara. Fíjate qué fácil que es, mucha cantidad, porque ahí también regulo la cantidad del chocolate, regulo la cantidad de grasa, y lo que voy a hacer luego, que ahora va a aparecer en el video, es agregarle una almendra, media nuez, y le puedo sumar algún otro fruto como pueden ser pasas de uva o arándanos. ¿Qué estoy haciendo con este bombón? ¿Qué estoy haciendo con esta idea, con esta receta? Simplemente estoy sumando a una golosina, entre comillas, que puede ser el chocolate, toda la fibra y todo el poder antioxidante de la nuez, de la almendra y de las pasas de uva. ¿Qué vas a estar haciendo? Ayudando a regular la función intestinal, mejorando tu salud cardiovascular. Obviamente podés comer el fruto seco solo, como un snack, pero de esa manera es un bombón hasta inclusive que lo podés llevar para regalar en una casa o para compartir un beso. Pero aparte, Yael, ¿sabés qué se me ocurre? Que a veces cuando la gente siempre nos dice, bueno, a mí hay un momento del día en que me gusta, cuando me relajo, comer algo dulce. Bueno, es algo dulce y saludable, entonces tenés el doble beneficio, algo rico y saludable. Yael Hasbani, lo podés ver ahí, punto Head Coach. A ver, Yael, ¿cuáles son los beneficios de poder incorporar frutos secos? Lo vamos a ver ahora en una placa, y es importante tenerlos en cuenta y quiero repasarlos con vos. Puente de fibra que mejoran el tránsito intestinal. Exactamente, porque a diferencia, si bien asociamos los frutos secos a una fuente de grasa, a diferencia de otras materias grasas, como puede ser un aceite vegetal, una manteca, etc., el fruto seco, al ser un alimento entero, nosotros hablamos de alimentación integral basada en plantas, tiene fibra y ese compuesto es esencial para regular la microbiota intestinal y para mejorar tu tránsito intestinal. En casos de constipación, es muy importante que empiecen a incorporar, por ejemplo, almendras, por ejemplo, nueces, también, que es sumamente beneficioso para regular tu función intestinal. No se olviden de eso. Me encanta. Y aparte, como dice la placa bien clarito, cuida la salud del corazón, lo que decías recién, protege los huesos y los músculos y además aporta nutrientes para la piel y el cabello. O sea, todo beneficio, imagínate. Acá hay otros beneficios también que me gustaría que los repasemos con vos. Son poderosos antioxidantes para nuestras células. Exactamente, porque contienen vitamina E. ¿Qué pasa con esta vitamina E? Acuérdense de tres fuentes de vitaminas antioxidantes. A, C y E. Y los frutos secos son ricos en esta vitamina E, además de minerales, como por ejemplo, selenio y magnesio, que son fuentes también antioxidantes. Protegen a las células de la oxidación que tenemos por los radicales libres y por las sustancias a las cuales estamos exportos. Bueno, como hablábamos antes, también son fuentes de energía y de grasas saludables, porque al tener, al ser alimentos que tienen alto contenido calórico, nos brindan energía para nuestras actividades. Pero tranquilos, que son en dosis moderadas, una cucharada, cinco o seis unidades, son buenas fuentes y no engordan. Al contrario, ayudan a mantener el peso corporal. Me encanta porque es la justa medida. O sea, te estamos diciendo que el fruto seco suma, no te comas una bolsa. Y por supuesto, en su justa medida, en una porción lógica. Y otra cosa que te quiero decir, la gente puede estar de casa, el otro lado de casa, diciendo, bueno, no sé, me resulta medio caro la almendra o la nuez. Pero también el maní es un fruto seco, ¿no? Sin sal, quizás. Sin sal. No, el maní es una legumbre. Es un mito. Mirá, mirá. Mirá, el maní es una legumbre. El maní es una legumbre, sí, pero en realidad, por su alto contenido graso, a veces se lo confunde con un fruto seco, pero nosotros lo incorporamos también en mix y está bueno también porque estamos teniendo un alimento completo. Nati, quiero decirle a la gente que los frutos secos, además, son una excelente fuente de proteína. Ya que estamos hablando del maní como una legumbre, las almendras, las nueces, también se encuentran dentro del grupo de proteínas vegetales. Entonces, recuerden, una alimentación integral basada en plantas es la que promueve la prevención, el mejoramiento y hasta revertir enfermedades crónicas. Y las almendras, las nueces, son fuentes de proteínas que ayudan a tu corazón, que ayudan a todo tu sistema cardiovascular también, a tu sistema intestinal, tu tránsito intestinal, porque no tienen grasas añadidas y mejoran tu salud. Y hay un montón de modas, que la verdad es que más allá de modas tenemos que entenderlas como opciones, por ejemplo, la leche, las distintas leches de almendras, de castañas, de cayú, de un montón de cosas. Y a veces es caro comprarlo, por eso es que tenemos esta opción que vos nos acercás, que es la leche hacerla en casa, leche de almendras, ¿no? La bebida vegetal basada en almendras. Exactamente, y es muy buena para aquellas personas que tienen intolerancia a la lactosa. En ese caso, lo que pongo nada más es media taza, y no vamos a tirar las almendras. Media taza, las vas a poner en remojo, como mostré antes, un ratito, y vas a poner en la licuadora, así, media taza, con una taza de agua. Primero quiero que se forme esa crema, como ven ahí, que yo no puse las dos tazas de agua. Acordate que media taza de almendras, vas a poner una taza de agua. Siempre es el doble, si esto es una taza de almendras, dos de agua. Bueno, primero se pone la primera mitad, que se arme una crema, y luego vamos a agregar el resto del agua, y vamos a licuar bastante. Acá tenés dos opciones, o podés usar la bebida vegetal, así como te la muestro, toda licuada, con el fruto, destruido, así como se muestra licuado, o no la podés colar. Cualquiera de las dos opciones están bien, siempre y cuando lo que colemos, que se va a llamar, digamos, el remanente de la almendra, lo que vamos a hacer nosotros, lo vamos a usar y vamos a hacer un untable. Pero, como ves, yo les muestro ahí, que eso es lo que queda de la almendra, justamente ahí en la bolsa de leche vegetal, y yo ahí le agregué unas especies, sí le agregué un poquito de materia grasa, ahí le agregué aceite de oliva, pero fíjate que es una cucharada nada más, para que le dé esa untuosidad que quiero para hacer un untable. Y le voy a ir agregando jugo de limón, si quiero, le puedo agregar orégano, le puedo ir agregando agua, le puedo agregar levadura nutricional también, para mejorar todavía el sabor, y agregarle probióticos. A ver, puedo hacer de todo con este untable, lo puedo hacer dulce, lo puedo hacer salado, yo en ese caso lo hice salado como para untar alguna tostada, o algún cracker, o agregar alguna verdura. Me imagino que es un untable para el desayuno, en vez de un queso envasado, te ponés un untable de estos, y le agregás un montón de cosas súper positivas, de todas las que mencionamos recién, y además es algo súper sabroso, ¿no? Aparte, Nati, ¿sabés lo que tiene? Bueno, que lo haces vos en tu casa, que te aseguras de que estás consiguiendo, no tiene conservantes, no te va a durar mucho en la heladera, dos, tres días, no mucho más, pero lo hiciste vos en tu casa. Mirá, yo ese untable lo mezclé con brócoli, riquísimo, espectacular. Muy bien. Te hizo comprar crema de brócoli. El brócoli, el rey de los vegetales. Arroba, y a él, ahora lo vamos a poner en el zócalo, arroba, y a él, Hasbani, la vamos a poner en el zócalo en las redes sociales, ahí está, punto Head Coach, la pueden seguir ahí. Tengo un par de preguntas para compartirte de los televidentes. Alberto de Mendoza, ¿hago mucho deporte? ¿Cuándo es conveniente que las coma? Pregunta. ¿Antes, durante o después? Mirá, durante no, porque mientras haces deporte tenés que estar haciendo el deporte, hidratarte mucho. Estaría bueno que lo sumes en un desayuno antes o antes de entrenar, o después también lo podés incorporar con un licuado, un smoothie, te podés hacer un licuado de banana y sumarle algunas almendras, o hacer con la bebida vegetal de almendras también. Son muy versátiles, las podés usar antes o después, y son buena fuente también de carbohidratos. La nuez es la que tiene menos carbohidratos, pero la almenda tiene un poco más de contenido, así que te va a dar energía rápida. Exactamente. Julio de Altagracia, ¿se pueden combinar con cualquier alimento o hay alguna contraindicación? No, no hay ninguna contraindicación. De hecho, en una alimentación integral basada en plantas, si nosotros vemos el plato, lo vemos entero, vemos la sinergia entre distintos alimentos, incorporalo con vegetales, incorporalo con cereales integrales, incorporalo con frutas. La idea es que los incorpores. Sí, sí, no es como otros alimentos que decís, bueno, si tenés hipertensión, si tenés diabetes, la almendra no es que está contraindicada en ninguna de las patologías en general, ¿no? Pregunto. Al contrario, por ejemplo, y la nuez, por ejemplo, se ha visto que es indicada para personas con padecimiento de diabetes, la almendra para personas con padecimientos cardiovasculares. No, no, al contrario. El tema es qué le agregamos a la nuez o qué le agregamos a almendras. Exacto. Si nosotros vamos y encontramos una bolsa de almendras bañadas en chocolate en el negocio de la esquina que ahí tienen grasas, que tienen conservantes, ahí ya le estamos haciendo daño a la almendra, pero no de esta forma que lo estamos incorporando nosotros. Absolutamente. No, no, no. Bien. Arroba yaelasvani.hercote la pueden seguir en sus redes sociales. Seguramente ahí van a encontrar un montón de consejos que nos deja Yael todos los días para esto, para transitar el camino desde un lugar en el que sepamos qué hacer, cómo hacerlo. Viste que te dicen hay que comer saludable. Bueno, ok. Acá te acercamos una idea para que lo puedas lograr. Te mando un abrazo grande, Yael. Un abrazo enorme. De esto se trata medicina culinaria, de hacer con los alimentos nuestra propia medicina, de cuidarnos y de cuidar nuestra salud. Muchísimas gracias, Mati. Saludos a toda la audiencia. Nos vemos. Un abrazo. Yaelasvani.hercote ahí la podés seguir y también, por supuesto, en nuestras redes sociales arroba en casa salud. Ok. Lleva un momento, ahora sí, lo que te comenté al comienzo del programa. Está Marichu Zeytun por ahí, esta mujer maravillosa que nos permite hablar de cosas que a veces son medias medias, Marichu. ¿Cómo andás? Tal cual, muy bien. Tema ligero, ¿no? Para hoy, sí, muy interesante y difícil. Difícil, interesante, pero para eso te tenemos a vos. Los chicos que le tienen miedo a sus padres, ¿no? ¿Hay consecuencias de criar a un niño o una niña que le tenga este terror o esa construcción de la imagen casi monstruosa de un padre o una madre? Sí, te diría que las dos consecuencias principales serían que ese chico después se relacione con gente de la misma manera. O sea, uno aprende a relacionarse en sus vínculos primarios con su papá y con su mamá. Si tengo miedo en mi casa, me va a parecer normal tener miedo y voy a tenerle miedo a mi amiga y no me voy a dar cuenta que me toca apartar de mi amiga y voy a tenerle miedo a mi novio y no me voy a dar cuenta que me toca apartar. Esa sería como la versión pasiva de la situación. Pero la otra que es más complicada y es la que lleva a la violencia es que si yo le tengo miedo a mi papá, por ejemplo, que hoy hace un ratito hablábamos que era lo más esperable, lo más habitual, probablemente yo después provoque miedo porque los chicos hacen lo que sufren. Es como que hacen para poder exorcizarlo, no sé qué decirlo, para poder procesar lo que sufrieron le hacen a otro lo que su papá o la persona que está ahí poniéndole miedo le hace a él. Entonces, muchos de los casos donde los chicos molestan a los hermanos menores o por ahí molestan a los compañeros tienen que ver con esto, con que están trabajando algo que les pasa en su casa, en su casa no pueden hacer nada, pero sí pueden hacer activamente eso mismo afuera. Por eso es muy importante entender. Lo complicado es que cuando nosotros tenemos lo que llamamos los caminos neuronales en nuestro cerebro, cuando nosotros éramos chicos, nuestros papás se imponían por miedo. El respeto que les teníamos tenía más que ver con miedo que con verdadero respeto. Hoy sabemos que podemos conseguir el respeto de nuestros chicos sin miedo. Entonces, es importantísimo cambiar eso, pero tenemos que cambiar como un recorrido de nuestro cerebro que está tan acostumbrado, tan automática en la respuesta del miedo que cuesta un montón hacerlo, pero por eso es importante ver los beneficios y que los chicos nos obedezcan por confianza, por amor, porque están contentos con nosotros y no que nos obedezcan por miedo, porque además obedecer por miedo significa cuando está papá le hago caso, cuando no está papá hago lo que quiero o me escondo mejor para hacer lo que yo quiero. Hay un concepto de la libertad y de los deseos y también de las elecciones que estaban siempre truncados. Esto que vos decías, la crianza antes llegaba el padre de la casa, el padre de familia y todo funcionaba perfecto porque se dejaba de ser quien uno era en definitiva. Sí, y además la mamá también decía vas a ver cuando venga tu padre. Sí. El sistema estaba como alimentado de esa manera. Todo el tiempo. Sí. Y hoy sabemos que está bueno que confíen en mi papá y en la mamá, en los dos progenitores que tienen la suerte de tener dos, que confíen en los dos y que obedezcan porque los quieren y porque confían en ellos, ¿no? Porque el miedo es una herramienta que tiene patas cortas por decirlo así, no sirve en realidad para educar. Mirá, hablaste del miedo, ¿no? Y de esta cuestión que a veces es una herramienta que, y lo hablo porque vos sos una profesional que atiende el abordaje de los niños y niñas pero siempre con el adulto, ¿no? En un equipo porque somos un equipo. Eso es importante que es lo que vos siempre nos enseñás, Marichu, ¿no? En este equipo de construir mucho de lo que creemos que está bien. Soy mala madre o mal padre porque no sé poner límites, entonces, como no sé poner límites, genero el miedo como una herramienta que me salva de esa falta de límites. Claro, y ahí hay otro como error, digamos. Nuestros papás se imponían por miedo y entonces nosotros creemos que solamente cuando decida algo los chicos no van a hacer caso. Y cuando los chicos no nos hacen caso simplemente porque yo le digo entrá, salí, subí, bajá, entonces nos empezamos a enojar y ahí empieza esos papás que quieren ser amorosos y buenos y que los chicos los quieran se convierten en malísimos porque no pueden creer esto que les está pasando. ¿Cómo? Pero si cuando papá me decía que me vaya a bañar yo me iba a bañar. ¿Cómo esta hija no se va a bañar? Bueno, tenemos que tener claro que como no nos tienen miedo quizás, sobre todo cuando son más chiquitos tenemos que meter más el cuerpo por decirlo de alguna manera que es lo que vivo diciendo. Si es chiquito o si son chiquitos acostumbrémoslos a hacer caso a las cosas que son importantes obviamente a pesar suyo o sea, hagamos lo que yo llamo de yo auxiliar yo te complemento te ayudo te llevo hasta el baño y mientras te voy llevando te voy diciendo ya sé que a vos te gasté acá y qué mala suerte vos querías seguir jugando no querías ahora irte a bañar pero entiendo, 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 entiendo pero te meto en la bañadera y así el papá no le está imponer ningún miedo porque te estoy comprendiendo con toda mi alma y al mismo tiempo te estoy llevando diciendo que esto no es optativo obviamente esto para las cosas que no son optativas los chicos tienen que poder elegir un montón de cosas incluso equivocarse pero hay muchas en las que queremos imponernos por el enojo y por miedo y no que se... Por el grito, el miedo eso no funciona y estamos de acuerdo arroba marichu seitun la pueden seguir les recomiendo esta red social marichu seitun la pueden seguir ahí siempre fenomenal la información que nos aporta marichu tenemos preguntas porque viene a marichu y acá hay preguntas qué va a ser es así el televidente si tengo la oportunidad de hablar con esta genial profesional lo hago Ignacio de Santiago del Estero dice mi hijo tiene 12 años no me cuenta mucho de si le pasa algo grave cómo lo ayudo si no habla conmigo cómo genero confianza bueno lo que decíamos antes el vínculo cómo lo construís es un muy buen ejemplo el de Ignacio porque efectivamente a veces los chicos no cuentan porque tienen miedo entonces si nosotros hemos respondido con mucha no sé incluso a veces nos cuentan cosas como que mi amigo me contestó mal y yo me enojo mucho con el amigo no necesariamente me enojo con mi hijo pero si mi respuesta es demasiado intensa o demasiado no sé activa voy a hablar con la mamá de tu amigo o ese chico nunca más viene a mi casa el chico de la casa es no contarle más nada a su papá entonces no nos impongamos o no transmitamos estos enojos para que los chicos tengan ganas de contarnos y miles de veces por ejemplo los chicos mienten por miedo no solamente se callan y no cuentan sino que mienten porque tengo miedo a que me castiguen entonces no le muestro el boletín entonces nos enojamos por dos cosas porque no me mostró el boletín y porque me mintió y la verdad es que tendríamos que revisar que lo lleva a ese hijo a mentir y probablemente sea el miedo y tenemos que conseguir que ellos confíen en nosotros y aparte de eso ese chico que queda solo ahí en ese ámbito queda solo ante la mentira ante todo esto queda solo sí totalmente entonces es muy importante de todos modos Ignacio los varones no sé por qué pero hablan menos que las mujeres las chicas cuentan más los varones cuentan menos no sé hay quien explica la fajita del cerebro no sé de qué se trata mucho eso pero sí es verdad que a los varones les cuesta y que no se trata de preguntar 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 si tu hijo no te cuenta más bien contale vos cosas cosas divertidas interesantes que valgan la pena para que tu hijo diga las cosas le van a parecer interesantes las días también le van a parecer interesantes a mi papá muy bien vamos a otra pregunta acá la tenés acá está la red social Susana de Catamarca dice mi vecina suele encerrar a su hijo en el baño cuando hace alguna macana yo escucho como el chico llora y me parte el alma bueno esa es una solución desesperada de una mamá que yo creo que me imagino que o lo encierre en el baño porque le cerraron a ella en el baño o lo encierre en el baño porque lo quiere acogotar entonces como además de querer acogotarlo lo quiere un montón para protegerlo de ella que ya no da más lo mete en el baño o sea cualquiera de las dos o las dos combinadas a mi no me parece la mejor solución pero si creo que a veces cuando estamos nosotros muy ofuscados y el chico muy ofuscado tenemos que separar nuestros cuerpos yo elegiría alejarme yo o sea irme yo a otra parte ir a darme vuelta a la manzana salir al jardín un ratito respirar hondo o sea alejarme yo no alejar el chico además el baño es un lugar de la salud y de bañarse y de un montón de cosas que son las que están buenas y no hay ningún lugar de la casa que me guste para encerrar a un chico en el cuarto no porque es un lugar para dormir o para jugar el baño no porque es el lugar de la higiene la cosa no sé me parece que es mejor poner distancia física pero que no sea un castigo o sea simplemente para que recuperemos el aire y podamos volver a hablar con ese chico la estabilidad respiro profundo y vuelvo a mí es como que en ese momento en que todo se nos da el control al cual arroba marichu seitun a ver una preguntita más que entrada Carmen de Piriápolis tengo tres nietos todos le tienen terror al padre porque los reta fuerte gritos e insultos y los veo asustados esto es normal a mí me angustia mucho no sé qué edad tienen los chicos pero lo que yo les propondría es que esta señora o la mamá empodere a los chicos diciéndoles decile a tu papá que él te asusta decile que no te gusta porque cualquier otro adulto que le diga a ese señor que es violento que habla muy feo no los va a escuchar en cambio cuando es su propio hijo que le dice papá me asusta cuando me hablas así me parece que es el camino más corto para que esa persona recapacite y cambie en eso que está haciendo tal cual Marichu mira que lindo lo que decís dentro de esta panorama que obviamente lo ponemos siempre en el lugar del otro arroba Marichu Seitún la pueden seguir allí y te propongo al aire porque quedaron un montón de preguntas porque era obvio que es un tema que nos atraviesa armamos un consultorio muy pronto y nos ponemos al día con todas las preguntas pendientes ¿te parece? vale, vale perfecto bueno te mando un abrazo enorme gracias Marichu siempre un placerazo muchas gracias Nati escucharte y aprender de vos chau te queremos un placer gracias hasta luego chau Marichu hasta luego y es viernes señora señor querido televidente que estáis del otro lado corra todo porque llega ella Victoria Pardo desde no sé dónde pero ha regresado con todo su conocimiento y energía Vicky ¿cómo estás? hola Nati de acá de la ciudad de Buenos Aires ya estaba ahí así que muchísimas gracias gracias por recibirme nuevamente y sí hoy traje ejercicio espaldita que nos duele tanto a ver ejercicio para movilizar la columna sobre todo en la zona dorsal porque es uno de los segmentos que tiene menor movilidad y es importante que se mantenga con buen movimiento y flexibilidad para no solamente evitar tensiones populares sino vieron que se va generando una especie de jorobita con el tiempo donde nos vamos achicando 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 se empiezan a cortar todos los músculos anteriores y a alargar todos los posteriores ¿no? entonces acá vamos a hacer un ejercicio donde que para algunos músculos va a ser de estiramiento y para otros músculos va a ser de contracción por ejemplo los de la espalda acá lo que te estoy mostrando es un ejercicio donde estoy sentado en una silla en la silla tengo una toallita en el borde para ahí para que no me moleste ese bordecito que por ahí es un poquito ¿no? eso también depende de la silla de cada uno y lo que voy a hacer es pegar bien la cola contra el respaldo no estar separada y ir hacia atrás exhalando todo el aire en el punto máximo de extensión e inhalando cuando vuelvo no tengo que quedarme mucho tiempo atrás ¿sí? no es necesario la idea es que sea un movimiento dinámico debo ir y volver no ¿cuánto tengo que exactamente? ¿cuánto tengo que hacer? por lo menos cinco o seis veces si no llego porque costó un montón hoy no llego pero Mariana ir practicándolo un poquito todos los días bien este ya te digo de verlo me relaja de verlo me relaja yo le digo el rezo ¿no? porque tenemos las manos así un poco en posición de rezo la idea esto también lo podemos hacer en una mesa en una barra alta si no tenemos una silla y la idea es que apoyemos los codos también le puedo poner algo que sea más mullidito como una toalla y tratar de bajar el pecho la cabeza ¿sí? ahí apoyo lo más abajo de la línea de los codos posible tengo que guiar el pecho hacia el suelo ¿cómo es la respiración? inhalo antes de bajar exhalo a medida que voy bajando y vuelvo a inhalar al subir cada vez que hago este movimiento voy a sentir que van a poder ir un poquito más abajo muy muy interesante porque aparte la progresión lo que siempre vos nos decís cuando uno tiene la constancia y lo hace en continuidad vas viendo que mejorás no es nada del otro mundo ¿no? es continuidad además acá es una progresión también en posibilidades no es lo mismo hacer un ejercicio donde yo tengo que apoyar los codos que un ejercicio sentado ¿no? y acá otra cosa que me olvidé de aclarar es que las piernas no tienen que estar extendidas 100% sino que tienen que tener una leve flexión lo que me va a permitir ir un poco más abajo y acá este ejercicio me gusta mucho porque parece fácil pero cuando lo hago ¿sí? van a sentir que se estira todos los músculos de la espalda y se contraen a su vez es donde voy a agarrar y voy a tratar de llevar la mano hacia el techo pero la palma va a apuntar hacia el techo no los dedos solo la palma solo la palma todo completo así como que gira ahí exactamente así como la tenés vos y voy a acompañar con la mirar la forma fácil es solamente estiro 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 y ahí estoy mostrando que voy un poquito para atrás si puedo voy hacia arriba voy hacia atrás y vuelvo lo mismo ¿cuántas veces? por lo menos cinco veces con cada abrazo si no llego a ir un poquito para atrás no importa simplemente estiro 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 como si me desperezara y aflojo siempre teniendo en cuenta la palma hacia el techo la respiración exhalo cuando estiro inhalo cuando bajo y a su vez bajar siempre lento no hacer movimientos bruscos bien buenísimo hay más ejercicios por supuesto pero sobre todo la pueden seguir en arroba victoria pardo arroba victoria pardo arroba victoria pardo siempre hay más ejercicios que compartir ahí van a encontrar un montón de recursos para hacer en casa ¿no? esto sin excusas tenemos consultas para vos Vicky ahí te las compartimos arroba victoria pardo mientras repasamos estos tres ejercicios que hoy nos trajo Vicky y son ejercicios que fácilmente podés hacer en casa Ana de Curuzucu a tía dice tengo 75 años me cuesta mucho entrenar tres veces por semana tengo frecuentes dolores de espalda ¿qué alternativa tengo? ¿estas Ana o no Vicky? sí el tema es tengo fuertes dolores de espalda hay que ver si tiene fuertes dolores de espalda dorsal lumbar la mayoría de las personas en estos dolores lumbares pero justamente porque por pasar mucho tiempo sentado por el estilo de vida si no puedo empezar a entrenar tres veces por semana tengo que ir hacia la hacia el mínimo la mínima cantidad viable arranco por una a medida que el cuerpo se va adaptando al movimiento van a sentir ustedes que pueden hacer un poco más y a su vez también ver ejercicios que te ayuden a descomprimir la espalda y que te permitan hacer otros obviamente cuando tengo dolor ¿qué pasa? no tengo ganas de hacer y como no tengo ganas de hacer esa patología o esos dolores van empeorando entonces como muchas veces les digo yo a mis alumnas y a mis alumnos a veces hay que bancarse un poquito la fiaca hay que bancarse un poquito la situación de dolor obviamente si no es aguda y moverse todo lo que puedan porque si no entramos en un círculo vicioso que es cada vez más degenerativo pero totalmente mira eso que dijiste Vicky es tan clave aunque tengas la edad que tenga hoy es el momento para empezar no lo dudes porque lo que no hiciste ya no está pero hay mucho por hacer que siempre está ahí a nuestro alcance arroba victorio pardoaz ¿no Vicky? así es totalmente es así como decís la realidad es que hay que moverse lo más que podamos bien aunque sea un poquito cada día te mando un abrazo enorme y con vos me despido de esta semana magnífica que por supuesto nos trae la posibilidad de crear mejores hábitos como siempre decimos es granito granito arroba en casa salud ok arroba ni para tores y recuerden siempre que lo individual suma pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma que tengan una hermosa jornada chao chau no como siempre no Gracias por ver el video.